Hombre, por supuesto es un gran desafío para todos nosotros, no solo en el enfrentamiento Madrid-Barça, también para la televisión que lo tiene que contar, porque yo creo que es una final con un atractivo espectacular, que va a tener una audiencia bestial, entonces tenemos que estar a la altura, yo creo que llevamos tiempo preparándolo y lo vamos a estar, es decir, estaremos en la 1 mucho tiempo por delante, estaremos mucho tiempo por detrás y por supuesto el partido con un despliegue a tono con el acontecimiento, yo creo que van a ser 3-4 horas de televisión maravillosas. ¿El presentador o el narrador en este caso calienta la voz? Yo no suelo hacerlo, yo no suelo hacerlo, pero sí me cuido, soy propenso a los resfriados por alguna razón, y sí que procuro cuidarme, sobre todo los días previos, por ejemplo ese día, pues beber nada, agüita y del tiempo, y comer poquito, y estar muy concentrado, muy concentrado en el partido, como si fueras casi un jugador más, como si estuvieras metido en una iglesia, te lo tomas muy en serio, muy en serio porque es una responsabilidad grande. Llevamos mucho tiempo esperando un partido como este, y además con el potencial que tienen ahora los dos, y más este Barça, este es el mejor Barça de la historia, el Madrid tiene mucho mérito porque a ese Barcelona el Madrid ha intentado contrarrestarlo, contratando jugadores y haciendo el equipazo que tiene ahora mismo, y al fin tenemos la oportunidad de que se enfrenten entre ellos, bueno ya lo vemos a veces en la liga, pero se enfrenten entre ellos por un título, es decir, son 90 minutos o 120 más, o los penaltis, pero es un día, es decir, es una noche, esa noche se va a decidir quién es el campeón de copa, y yo creo que eso es lo máximo que podemos ver hoy en día, ¿no? Y yo, cuando me hablan de este partido, yo digo que para la policía es un partido de alto riesgo, para la televisión española, sobre todo para el comentarista, y para los que trabajamos en la narración, es un partido de alta sensibilidad, es un partido de alta sensibilidad, porque todo el mundo va a estar muy pendiente de cada cosa que digamos, y todo el mundo lo va a intentar interpretar mal, y lo que la gente tiene que saber es que yo me voy a divertir mucho haciendo el partido, y que a mí, por supuesto, me da igual quién gane, lo que me gustaría es que hubiera muchos goles, que hubiera muchas alternativas, a ser posible que haya prórroga, y si se tiene que decidir los penaltis, pues casi mejor, ¿no? Cuanta más emoción, mejor, porque será una noche que no olvidaremos. Porra. Ja, aquí ha ganado el Madrid 3-1, yo creo que es un partido impredecible, o sea, ya es impredecible lo que va a pasar entre el Madrid y el Barça en este final de temporada, en esa final es... No sé, no sé, no te puedo decir lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que el Barça tiene una manera muy buena de jugar al fútbol, pero el Madrid tiene armas también para contrarrestarlo.